a ver gente como están espero que todo mundo está chillin hoy que el dios está fresquito espero que todo mundo está chillin y para los que están volviendo gracia volver que si yo te he ayudado pues yo no me alegro mucho eso es más lo que yo quiero aquí no sólo se escribió de las toneladas de figuras que yo tengo aquí pero ayudar a los demás que quieren comenzar sus colecciones y que a lo mejor tienen las figuras las están ordenando y no tienen instrucciones y se le está haciendo jodan transformarlo hoy estamos mirando Air Transformers Generations Scoop ahora estamos viajando un poquito atrás en el tiempo porque esta figura después de años lo encontré un par de días atrás en un vintage toy shop acá en Dallas shout out a Dallas Vintage Toys que yo fundí un montón de figuras viejos en trading y me dieron bastante y conseguí y esto fue una de las figuras que conseguí que yo llevaba tiempo buscándolo ahora esto es de la serie de cuando existía Toys Rows si ustedes se recuerdan y que vi que había un peletransformer que lo estaban vendiendo que tenían cómics en el paquete este es uno de ellos no te puedo decir es un cómic de IDW lo traté de leer pero como yo estoy leyendo fuera de contexto y hay tantos cómics de IDW yo no te puedo decir cuáles el par de ahí esta Scoop el es un Autobot Construction Vehicle el es amigo de Starscream en los cómics y como tu puedes ver mira el rueda super bien el es un aranjado normal pero yo creo que en la cámara a lo mejor ustedes lo ven chillon ok so el es una figura simple pero bien detalle y el es super parecido a su forma en el cómic y ya está en el robot mode también bien parecido entonces lo único transparente es esto pintado por encima pero yo no sé si ustedes pueden ver que se nota un poquito abajo le faltaba otro otra etapa de pintura entonces esto mueve completo esto yo no sé si tú lo quieres bajar un poquito más entonces esta serie de figuras lo estaban haciendo con un gimmick que existía en los 80 que venían con esas dos vinían a veces muchas veces con dos figuras yo me recuerdo spinister y otro 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 de construcción de los Autobots que venían con dos figuritas así y ellos se transformaban en arma de fuego entonces vamos a mirarlo de cerca para ser chiquitos tienen bastantes figuras ellos son más grandes que los headmasters las figuras están en las cabezas ellos son más grandes bastante detalle poner figuras tan pequeños ahora no son tan articulados tú le puedes mover los brazos así y los brazos se les salen rápido están en ball runs y todo eso entonces para transformar la pistola es fácil le sube esto y vamos a moverle girarle completo eso trae los brazos para atrás y los brazos tienen dos ahí los cierra juntos ahí tiene el download y vamos a hacer lo mismo acá vamos a mirar esto aquí y ahí está el otro en gambo también y como el gimmick de los 80 tu lo puedes poner un encima del otro obviamente le tienen que abrir los brazos pero lo puedes poner así yo no o así como eran las figuras viejas vamos a pegar el cascoop tiene sus detallitos le faltaba más si lo hubieran hecho ahora hubiera tenido un montón de detalles pero bueno figura bastante simple que a veces uno le falta transformar una figura simple ahora vamos a separar las piernas vamos a bajar todo eso aquí vamos a meterle el dedo aquí y ahí está el pie lo mismo acá le separamos los brazos y le interesamos todo esto vamos a mover esto y le cerramos esto aquí y vamos a bajar todo esto aquí para atrás y luego usamos el double hinge y movemos todo esto y esto lo puedes dejar así como se te hace más cómodo y las manos y vamos a sacarle ha salido porque estoy tratando de mantenerme en la cámara para que ustedes vean jajajaja ya vale eso déjame ok déjame mojar la cámara ahora y ahí está Scoop y si tú lo quieres ahí le das pausa al video y búcate en en Google una foto desde el cómic igualito al cómic vamos a ver que realmente no tiene mucha pintura, pero ok, ahí enfocó pero también tiene su detallito, no es mucho, pero lo tiene es bastante simple pero a la misma vez en culo voy a verlo así para que tú puedas ver el detalle que tiene en el pecho ya está en la cabeza eso ya, él es un deluxe auto va bien cool, dale enfoca maldito, no sé por qué te sale el enfoque ahí ya, eso ya, bien bien cool y obviamente le podemos poner las armas y ahora como tú quieras tú se lo puedes poner aquí ya está en el vehículo, se lo puedes poner aquí lo ponemos aquí con su alma y para joder, vamos a poner el otro acá ahora puede ser que aquí entra apretado porque esto tiene pintura y ahí tú lo tienes con la pintura solo recuerda que como esto tiene pintura van a entrar más apretado ahí está el scoop eso ya es simple para mí me voy a decir y a veces, como pensamiento hoy en día que hoy las transformaciones de muchas de las figuras son o bien complicadas o son un poquito abstractos que como que por la lógica tú estás como que ok, pero ¿dónde hay va esto? porque no se ve que va por aquí es una figura diferente que yo digo, yo he llevado tiempo buscándolo porque yo no lo compré cuando salió por primera vez porque lo vi nada más una vez en el Toys R Us donde yo iba en Puerto Rico y después fue cuando los que me decidí oh mira voy a buscarlo no estaba so vamos a ponerlo otra vez en su Construction Mode cerramos aquí bajamos esto podemos subir esto ya si quieres recuerda que esto lo que le va a tapar la cabeza ahí entonces ya vamos a poner esto acá creo que estoy yo que estoy mal podemos pegar las piernas ahora anyway subimos los pies ahí se me dio la articulación mira que malo pero mira lo podemos hacer así las manos están en un boardroom eso te va a dar la vuelta completa ¿verdad? el codo tiene los 90 grados la cintura como tú ves y es bastante suelto pero no tan suelto que va no baila ahí las piernas sube completo para frente completo para atrás y debido a la transformación él tiene más de 90 grados ahí le puede hacer unas poses bastante chéveres ahí que tal si vamos a ubicar todo esto ahora ahora hay unos pegs que están aquí y eso van a ir cuando tú dobles dos esto van a ir por aquí no sé si lo puedes ver déjame buscar la extremidad ok míralos aquí ahí donde yo estoy apuntando ahí donde tú lo vas a ubicar puede ser que se te salga un poquito en lo que tú acomodas los brazos porque recuerda que los brazos tienes que acomodarlos por la escalera esta yo estoy tratando de hacer por la cámara para que ustedes lo vean estoy tratando de verlo ahí el espacio está bien jodoncito para verlo ahora sí eso yo estaba mal estaba subiendo la espalda bien ok ok los brazos ok ahora sí déjate llevar por la escalera usted quiere la escalera ahí vamos a mover esto ahora este tab y por qué el filtro se fue verde ahora esto parece el matrix no hay aparte ok va a ir en ese tab que está aquí lo acomodamos ahí y a la misma vez acomodamos este aquí vamos a hacer ahora lo mismo acá aquí ahí está ese tab ahora acomodamos el de aquí enfoca ahí está para que ustedes vean lo que vamos a ahora interesamos esto aquí oh wow y acomodamos el número solo ahí y ahí está scoop una figurita bastante simple y todo eso especialmente si tú eres una persona que está empezando o tú eres una persona que ok yo quiero una figura simple o algo otra forma simple aunque sea para entretenerme un ratito o whatever mira ahí tengo una buena opción y obviamente las pistolas no van a acabar aquí pero solo puedo ponerla acá arriba voy a ponerle uno para que ustedes vean tú sabes le puedes poner los dos ahí alright so como dije ahí está scoop y en el próximo video vamos a ir también vamos a viajar un par de años en el pasado para la época de Transformers Primes para mirarlo Predacons Antiguos ok so nos vemos la próxima gente alright cuídense alright